Los alumnos de la Escuela Monseñor Jorge Guillermo Armijos del Barrio Conzacola participaron de las charlas de pequeños ciudadanos que se imparten por parte de la Unidad Municipal de Tránsito. Ellos nos contaron su experiencia adquirida y se comprometieron en llevar el mensaje a sus hogares. Muy bonitas porque nosotros aprendemos muchas cosas de lo que no sabíamos antes. ¿Qué temas nomás has podido aprender? Lo que tenemos que hacer ante, por ejemplo, que tenemos que utilizar el cinturón de seguridad y que los niños no tienen que estar de 12 años en adelante, tienen que estar sentados adelante y los que tienen menos edad en la parte de atrás del auto. La verdad que muy bien porque la verdad es que en eso se aprende y nos puede ayudar para nuestro futuro. Yadira Peña Herrera, rectora de la institución educativa, felicitó la labor de concienciación que cumple la municipalidad, ya que permite actualizar los conocimientos de los estudiantes en temas de seguridad vial, valores y buenos hábitos. Excelente gestión por parte del municipio de Loja, dado que es una información bastante importante que se les da a los estudiantes para que ellos repliquen en sus casas en cuanto a uso, como es el cinturón, paso cebra, consejos de medio de transporte, la tarjeta Situ y algunas más indicaciones que les sirven a ellos para que repliquen en sus casas y evitar accidentes de todo tipo. Esta actividad se cumple semana a semana en todos los establecimientos educativos del Cantón Loja con el propósito de que los niños vayan tomando conciencia de las responsabilidades que tienen al momento de tomar el bus, subir al automóvil, cruzar la calle, entre otras.